¿Y usted cómo quiere que se lo demuestre a mí? ¿Y usted cómo quiere que se lo demuestre a mí? ¿Y usted cómo quiere que se lo demuestre a mí? ¿Y usted cómo quiere que se lo demuestre a mí? ¿Y usted cómo quiere que se lo demuestre a mí? ¿Y usted cómo quiere que se lo demuestre a mí? ¿Y usted cómo quiere que se lo demuestre a mí? Gracias por ver el video.